La Policía Nacional ha intervenido 300 kilos de hachís tras interceptar en Coim una furgoneta cuyo conductor realizaba maniobras temerarias. El sospechoso fue detenido por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de marzo en una vía que da acceso a Coim. Agentes de Paisano de la Policía Nacional observaron como una furgoneta realizaba continuos cambios de carril, trabasando la línea continua y el conductor manipulaba un teléfono. Al darle el alto con el objeto de sancionar administrativamente la conducta, los agentes descubrieron que los asientos traseros se encontraban desmontados y sobre el suelo se hallaba una manta que ocultaba ocho bultos conteniendo 300 kilos de hachís. El conductor fue arrestado.